Queridas amigas, ya estoy aquí de nuevo, cariño. Voy a quitarme las gafas porque tengo rota la patilla y tampoco quiero que me critiquéis más de lo que lo hacéis. Bueno, contaros que ayer estuve en el rodaje de una serie que se está grabando aquí en Bilbao, El detective Toareo o algo así. Bueno, yo me apunté un poco en una web que hay donde te llaman para estas cosas, para hacer de figurante, etc. Y me llamaron para hacer de figurante de esta serie. Bueno, además de que casi no salgo, solo grabé una pequeña escena pero estuve como 10 horas ahí mariposeando, dando vueltas. La verdad es que fue un poco traumático para mí. Pero bueno, no quiero hablar de esto exactamente, quiero hablar de algo que me pasó con una de las chicas de vestuario. Entonces tuve un episodio un poco así, un poco no desagradable. No sé si es desagradable, pero a mí me senté un poquito mal, me mostré un poquito. Resulta que nada, que yo eso, pues me hice las fotos con todo el grupo de figurantes que estábamos ahí y me puse la camiseta que ellas me dijeron, que ella me dijo que me podía poner y me la puse. Claro, yo siempre voy con la camiseta por dentro del pantalón porque yo no tengo ningún complejo de estar gorda. Todo lo contrario, me parece, me encuentro más guapo con la camiseta dentro del pantalón que con la camiseta fuera del pantalón. La camiseta fuera del pantalón a mí me sugiere complejo y me sugiere, no sé, no adaptación a tu cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso es opinión mía y es respetable si cualquiera de vosotras, si sois gorditas, lleváis la camiseta por fuera. Pues eso, nos habíamos hecho las fotos y tal, y viene de repente, ya estábamos todos preparados para irnos a grabar, y de repente me viene y me dice, no, no, tú la camiseta por fuera. Y yo, pues nada, pues sacate las órdenes porque evidentemente, pues bueno, chica, o sea, yo estoy ahí un poco bajo sus órdenes. Para eso firmé un contrato de esclavitud durante diez horas, nina. Porque claro, yo lo que pensaba es que la figuración duraría como cuatro horas o algo así, y no, pues no leí la letra pequeña, hija, lo siento mucho, me llevo la mano al corazón y tuve que estar allí diez horas, cariño, pringando. Y la historia es que de repente eso, me dijo lo de la camiseta y yo, pues me quedé alucinada, ¿no? Porque se supone que éramos varios gorditos, ¿no? Varios hombres maduritos y gorditos, y todos teníamos la camiseta por fuera. Y yo me pregunté si éramos gente que se supone que éramos figuración de andar por la calle, con lo cual me hizo pensar, o sea, esta chica de vestuario y mucha más gente que estaba ahí, además de ser gordófoba, pues bueno, pues piensa que a lo mejor todos los gordos tenemos un complejo y tenemos que ir con la camiseta por fuera del pantalón. Y claro, van a rodar la serie con toda la gente gordita que sale, inmaduritos, todos con la camiseta por fuera del pantalón, no sé. Me parece algo como absurdo. Absurdo es la palabra. Pues sí, para mí me parece absurda. Pero claro, también me hizo pensar en muchas cosas. Me hizo pensar en la gente normal. Me hizo pensar en los estereotipos sociales. Me hizo pensar en que la gente tiene cabezas cuadradas con respecto a lo que se tiene que poner uno. Y no solo es eso en cuanto a la pluma, en cuanto a la homofobia, etc, etc. O sea, el puto horror, nunca más. Suscríbete a nuestro canal, cariño.